Este sábado tenemos que ganar, somos cuarto lugar, pero tenemos que ganar, horario donde ver Cruz Azul contra los Pumas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va la banda? Espero que todos estén muy bien, les mando a todos un fuerte abrazote, espero que nos estén sintonizando Carolina, California, Los Ángeles, República Mexicana, de cualquier parte ponme, hermano Azul, ¿de dónde me estás sintonizando? Chihuahua, Perú, Carnal, Uruguay, Brasil, hay un equipo de Cruz Azul en Brasil, tremenda locura. Este próximo sábado Pumas y Cruz Azul van a jugar su juego de la jornada 3 correspondiente que es crucial, crucial para Pumas que es lugar décimo de la tabla, crucial para Cruz Azul que es el lugar 4 y si no va a bajar hasta el séptimo, sexto y en general va a bajar del lugar directo. O sea, si Cruz Azul no gana, corre riesgo de bajar del lugar directo. Llevamos dos partidos perdiendo consecutivamente y vas a bajar del lugar directo. Deja tu manita arriba, hermano, para conocer lo que será este encuentro y los detalles junto con mi pronóstico, así que vamos por los mil me gustas, los azules de corazón. Arrancamos. Banda, como yo lo digo, este sábado 30 de marzo en la Ciudad de México, jornada 13 del Closura 2024, se estará disputando el encuentro entre los Pumas de Luna contra la máquina cementera de Cruz Azul. El Cruz Azul que viene en la Liga MX, en su último partido, de perder 2 a 1 contra Necaxa y el Toluca viene de perder, viene de ganar la Pumas 3 a 0. Tuvieron ambos equipos duelos amistosos, la máquina cementera perdió contra el equipo, ganó contra el equipo del América 3 goles a 2 en un partido donde creo que le sirvió demasiado a la máquina cementera. Porque aunque digan que es un amistoso, Cruz Azul jugó con plantilla titular y me parece que termina sacando la conclusión de que Camilo Cándido debe de ser el titular por la lateral de la izquierda y Rotondi debe de ocupar un rol de extremo interior. Ahora analizar los partidos de Liga. La máquina cementera se medía contra el Necaxa en un marcador que quedó 2 goles a 1. Conclusiones. La máquina cementera sufrió muchísimo ante el juego directo del equipo necaxista. Para los que me criticaban, que dije que Cruz Azul jugó peor que Necaxa, yo no estoy diciendo mentiras. Métanse a las estadísticas, chequen bien con calma. Porque tú puedes decirme que este equipo tuvo la posición, que este equipo tuvo tiros. Ni siquiera los tiros es valoración para saber si jugó mejor Cruz Azul que Necaxa. A Necaxa fue mejor. Creo que mi comentario fue un poco polémico, pero vamos a resumirlo así. En base a la idea que querían, y no es el resultado, en base a la idea que... En base a cada director técnico tiene un plan para ganar el encuentro. No hay que orientar el resultado, hay que orientar la idea de juego. Que era el juego directo, aprovechando las espaldas de los rivales. A Necaxa le salió mejor que el juego de Cruz Azul de posesión por banda. Centros. Fueron centros fallidos. Eso no le salió a Cruz Azul. Por más que estuvieron intenti, 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 y tú en el partido vayas a Cruz Azul atacando, atacando, atacando. Eso no se refiere nada. Y por más que Cruz Azul haya tenido dos oportunidades claras que falló, eso no significa nada. También el Necaxa falló con Edgar Mendes, tuvo dos al arco y las voló. Así en esos recuerdos contra Cruz Azul. Por eso cuando digo que Cruz Azul fue peor que Necaxa, no estoy diciendo ningún exagerado. Nos dieron cátedra de fútbol y Fentanes es un muy buen DT. Es de los más infravalorados de todo el fútbol mexicano. Si no me van a creer, adelante. Bueno, por el otro lado el Toluca contra Pumas. 3 a 0 quedó el partido de los Pumas Chat. Cabe recalcar que este partido yo no veo perdiendo a Cruz Azul. Pero analizar la situación de nuestro rival. Pumas viene mal, viene de perder ya varios partidos. Le metió una goleada a Monterrey, hace no mucho de visita. Le metió ya 3 el Chorizo Power, 3 a 0. Pero viene mal, o sea, viene mal el equipo. Viene perdiendo, viene sin rastro. Nada más que de local están invictos. Ese es un poco como el lado positivo. Invictos no en victoria, sino que empatan, ganan, empatan, ganan, empatan, ganan, empatan, ganan. Que si Cruz Azul va a ser el primer equipo en quitarle ese invicto que tiene Pumas, la respuesta es que sí. Cruz Azul le va a quitar al invicto, que es un invicto disfrazado por su nivel. La tabla de posiciones chat, Cruz Azul número tabla de la posición, 4 con 22 puntos, 7 victorias, un empate y 4 derrotas. Pumas, lugar número 11, con 16 puntos, 4 victorias, 4 empates y 4 derrotas. El equipo de los Pumas, ahí lo vemos en la victoria. Suma menos victorias que Cruz Azul, empata mucho a diferencia de Cruz Azul. Y saca muchas derrotas, también 4. Equilibrado, cosa, es 4-4-4 el tema de rachitas de victoria, empate y derrota. 4-4-4, Pumas es muy, muy impredecible. En base a qué resultado va a obtener un partido. Va a obtener las 3. Cruz Azul ha recibido en total 11 goles en la temporada y Pumas ha recibido 20 goles. La clave, ojo, que Pumas no tiene defensiva. Alvarito Morales el otro día lo decía en fútbol picante y no está tan loco. Ya sé que luego tira comentarios muy polémicos, muy picantes. Le mandamos fuerte abrazo a un fuerte saludo grande al grande Alvarito Morales. Que tiene un punto y yo acá también estoy con él. O sea, Pumas tiene una muy mala defensiva. 20 goles recibidos casi lo doble que Cruz Azul no ha recibido. Pumas si algo tiene, es ofensiva. Y tiene un buen portero. Pero zaguero central y lateral es lo que sufre Pumas esta temporada. Cruz Azul tiene un portero mejor que lo que es Pumas. Pero Julio González no por nada es seleccionado. Por más que sigamos diciendo que la selección mexicana que trae un pinche es madre con las convocatorias. Al final Julio González es muy buen portero. O sea, es muy buen portero y es innegablemente eso. Lo que sí es de que comparándolo con Mier es mejor Mier. O sea, Pumas está tan mal que teniendo un portero que fue convocado con selección mexicana. Y que yo lo he visto personalmente y se me hace un buen portero. Recibe 20 goles. Nos habla de lo mal que está la defensiva de los Pumas del UNAM. En los últimos partidos los han goleado. Los han goleado. Cruz Azul ha anotado 17 goles. Pumas ha anotado 19 goles. Y en total en los últimos 5 partidos Cruz Azul ha ganado un total de 3 partidos contra los Pumas. Y Pumas ha ganado únicamente un juego y empatado uno. Así que la paternidad, chat. ¿Dónde está? ¿Dónde está la paternidad? Que no lo puedo ver. Vámonos con el horario donde ver el partido. Bueno, el horario del partido se podrá ver a través de Canal 5, VIX Premium. Y en los Estados Unidos a través de TUDN. Así que porteo abierto irá por México. Vamos a repasar la alineación de este encuentro. Y mucha gente se pregunta de cómo va a alinear. Vamos a repasar rapidísimo el once de Cruz Azul contra Pumas. Bueno, empezamos en la portería. Iría con Kevin Mier con la casaca número 23. En la media de la cancha con Lira, con Dita y con Piovi, ¿cierto? En la media con Rodríguez, Farabelli. Y en la lateral por izquierda Camilo Cándido. Y por la lateral de la derecha iría con Rodrigo Huescas. En la delantera mandaría a Rotondi, Angelito Sepúlveda y a Uriel Antuna. Ahí están. Los tres ofensivos estaría jugando, ¿no? Un poquito lo que Cruz Azul va a tratar de encontrar. ¿Y dónde yo veo las claves? Uno por uno y paso por paso. Bueno, un poquito colocando la pelota en la media de la cancha cerca de las presiones. Pumas va a jugar en una línea de cinco. Y lo viene jugando así desde el partido contra Toluca. Y esta línea de cinco no interfiere en que no a Cruz Azul le vaya a costar meter goles. Porque Toluca le hizo tres con esta misma táctica. Lo mismo lo hizo Monterrey. Creo que a Pumas le han tocado rivales importantes también. Fuera de las goleadas que se ha comido. Lo goleó Chivas, lo goleó Toluca, lo goleó Monterrey. Viene muy mal el equipo de Pumas en cuestión de resultados. Debe de aprovechar eso la máquina. Va a tratar un poco Pumas en ser el equipo que ensucia el juego. Porque si se finja bien en este planteamiento 3-5-2 va a ser un planteamiento realmente replegado. Donde va a focalizar en jugar de manera más directa. El juego en este Cruz Azul Pumas va a empezar desde los pies de Farabelli y en los pies de Rodríguez. Y aquí en base a qué tanta superioridad o qué tanto control puedan tener estos dos. Creo que va a estar un poco en las claves del encuentro. Normalmente va a tener a los dos delanteros. Va a jugar con Martínez acá. Y el media punta acá pegado. Y creo que acá radica un poco en que Cruz Azul decida el momento perfecto de verticalizar con Camilo Cándido. O en el caso de Huescas. Me parece que va a ser la variante. Que encuentre los espacios Huescas por la banda. Donde pueda recibir para lograr acá crear los desequilibrios en la lateral. Una vez que tiene en tiempo y en forma uno de los laterales la pelota Camilo Cándido y Huescas. Creo que es donde puede venir el peligro. Sobre todo lo de Camilo Cándido. Que yo lo pongo como las claves de este partido contra el América. En el amistoso allá en California. Una de las claves del encuentro fue que Camilo Cándido por instrucción táctica. Jugó más adelante y Rotondi jugó más como un definidor. No es que vaya a ser definidor en este partido contra Pumas. Pero sí me informan que el plan es de que ocupe una posición de media punta. Para atacar este espacio. Para pegar de larga distancia. O en ocasiones también picar al vacío tras una pelota y vinculación de Camilo Cándido. No va a tener un rol tan protagonico por banda Rotondi. El plan es de que tras un buen rendimiento en amplitud de Camilo Cándido. Juegue más por este sector señores. Esta es la clave un poco. De lo que es el partido. Y así jugará Cruz Azul dentro de su línea de 3-4-3 contra los Pumas. Y ahí lo tienen chat. Gracias a todos por ver este video. Te invito a que si te gusta. Regales la manita para arriba. Te suscribas. Que vamos a tener la transmisión de este encuentro. Entre Cruz Azul contra Pumas. El próximo sábado. Con una previa angosta larga prolongada. Así que te invito a que nos veas el próximo sábado. Pumas contra el equipo del Cruz Azul. Abrazo grande. Nos vemos.